Vamos a ver, viene el caballo, vamos a ver, vamos a ver Con las camalitas para retratarlo, con Diego en sus lomos nunca iba a rendirse Le cuadraban cuacos de todos niveles, pa' tumbar al pato la tenían difícil Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Esto fue, ya se fue! ¡Y se vinieron! Vamos a ver, viene el caballo, vamos a ver, vamos a ver. Música Tuvo dos carreras pa' su entrenamiento, allá en el tejano se acopla el terreno. En esos tirones midieron su fuerza, les hizo buen tiempo pa' ser dozañero. Cristo pa'l futuro hizo a su tejano, hay sangres muy finas se estaban midiendo. Música La cuadra compadres de Lirio y Castilla, quedaron afuera en la primer salida. La final seis puertas y enalde ligero, lejano y la estrella corona querían. Por el cuatro el palo dio una gran carrera, quedando campeón en las riendas García. Música Después pasa Tebo al estado grande, un hombre en Chihuahua decide encampar. Música